¡Muy bienvenidos! Gracias, gracias. Shalom, shalom. De verdad es un gusto que nos hayas permitido nuevamente abrir las puertas de esta casa y permitirnos entrar en este momento nuevamente al centro cultural turco. Muchas gracias de aquí a nuestra casa turca. Es un honor y placer para nosotros recibir a ustedes aquí. No, pues muchas gracias. Muy satisfechos con su asistencia. Muchas, muchas gracias. Y de verdad para mí es un gustazo regresar aquí y volverme a sentir en casa. Y me gustaría mucho que en esta ocasión podamos compartir con el público del programa de la Sabiduría de Sara toda esta riqueza cultural y amistosa y toda la sabiduría que va atrás de esta filosofía. Muy bien, muy bien. Pues entonces ya estamos dispuestos a sus órdenes. Ya hacemos un recorrido en el centro cultural turco. Nos va a llevar de la mano Sulaiman a conocer el centro cultural turco y a conocer el arte y la filosofía de Turquía y sobre todo la sabiduría y la filosofía de Fethullah Kulev. Aquí hay algunas fotos de él. En el Vaticano en 1997, Fethullah Kulev practicó en Vaticano Juan Pablo II el Papa. Y también ahí en Turquía hay el patriarca ortodoxa y también de la comunidad, gran rabino de la comunidad judía, Elia Bakshi Dora. Es Bakshi Dora. Sí, es Bakshi Dora, sí. Práctico. Como podemos decir, los primeros pasos del diálogo intercultural interreligioso en Turquía tiene muchos libros de Fethullah Kulev sobre el movimiento, su movimiento, el movimiento Kulev decimos y también el diálogo intercultural interreligioso. También algunas publicaciones traducidas al español exponemos aquí de Fethullah Kulev y su pensamiento. Por ejemplo, ahí tenemos en inglés el doqueto Fethullah, el doqueto Taylor, el avalor del diálogo, decimos, y sobre terrorismo tiene un libro, especialmente los atentados 11-S en Nueva York, publicaron este libro, recopilado de sus artículos de Fethullah Kulev. Y aquí él dice, Fethullah Kulev, un verdadero musulmán no puede ser terrorista y un terrorista no puede ser musulmán. Francamente, en el periodo que en el New York Times declaró así. Fethullah Kulev es una voz, es una voz fuerte que ha estado silenciosa y que es muy importante en este momento. Sí. Un verdadero hijo de Dios no puede ser terrorista y que un verdadero terrorista no es musulmán. No puede ser verdadero, es verdadero musulmán, dice. Y bueno, sí, en los últimos, como la última década del mundo, los últimos 10 años, se ve como un conflicto entre este o este, entre los musulmanes o cristianos o así, entre las civilizaciones o culturas. Fethullah Kulev no creemos en esta teoría. Todos somos humanos, dice. Vinimos del mismo Dios. Todos somos humanos, todos somos hermanos. Sí, creemos del mismo Dios, así. Y luego ya tenemos el común, como grandes tres religiones. El profeta Abraham, su territorio, su, vivió en Turquía, creemos en su resto de Turquía, en Haran, Urfa, que se llama una ciudad, Urfa. O sea, se dice que Abraham, nuestro Abraham Abinu, también es Ibrahim, también es un patriarca, y nosotros somos hermanos. Sí, dice, nuestro padre, el mismo padre, tenemos muchos puntos comunes, tenemos muchas similitudes entre nosotros. Por eso dice, ¿por qué el conflicto? ¿por qué la guerra? Podemos convivir, podemos cooperar, podemos reconciliar, dice. Antes de todo el conflicto que hay entre el Estado, el gobierno, el turco, el gobierno extraíl, Petrón Félix siempre dice, también en este caso, hemos preguntado, hemos interrogado, hemos cuestionado, dice, todos los caminos del diálogo, todos los caminos de paz, de comunicación, dice, pregunta, por ejemplo. Petrón Félix nos está invitando a un diálogo fraternal, a un diálogo de saber que somos hermanos más allá de las diferentes, y por eso hoy, 15 de septiembre de 2011, en un momento tan álgido, políticamente hablando entre los gobiernos turco e Israel, hoy podemos dos personas, dos seres humanos, una mujer judía, una mujer judía mexicana, un turco musulmán, en México podemos tener este diálogo amistoso y podemos enseñarle al mundo que sí puede haber shalom, más allá de las diferencias, ¿no? Gracias por recibirnos hoy aquí. Muchas gracias, profesor.